Nuestro cliente es único e irrepetible, pues de mono hay uno solo. Aunque, como abogados del diablo, estamos inequívocamente a favor de la teoría de los dos demonios. Esa que por fin termina con la mentira y deja en claro que el golpe de estado fue por culpa de la guerrilla. Fue por culpa de los tupamaros y del zurdaje. Fue, fuiste tú, aunque ahora hagas marcha hacia el culpable de todo, fuiste tú, aunque quieras estigmatizar a nuestras fuerzas armadas, fuiste tú y tus locas ideas revolucionarias las que provocaron algunos mínimos, casi insignificantes excesos por parte del estado. ¿No me vas a decir que porque hay un montón de documentos y datos objetivos que afirman que el golpe de estado no fue por culpa de la guerrilla y lo vamos a caer así nomás? ¿Acaso un montón de documentos saben más de historia que Mercedes Vigil? No lo creo tú, papichín. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú, queriendo imitar las modas de islas lejanas y hacer una revolución como la cubana. Tu ganas de torcer el mundo a los mandoteros solo terminó formando un grupo guerrillero que hubo que reprimir en una guerra civil. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú. Si bien había ganas de golpe antes del sesenta, Sobraban las derechas, las nazis y violentas. Y un montón de liberales ya tenían ideas para implementarlas con el gobierno que fuera. Fuiste tú. Aunque a los poderosos el golpe destino hermoso. Fuiste tú. Fuiste tú. Grupo paramilitar de civiles armados lo que provocó el golpe de estado y desapareció a gente inocente. Y aunque en el setenta y tres ya estaban reprimidos. Hubo que implementar métodos represivos contra la subversión y contra el comunismo. Y aunque lo hizo el estado y se quedó callado. Fuiste tú. Fuiste tú. Fuiste tú. Por culpa de los tupamaros y sus atentados. Fuiste tú. Fuiste tú. Es que hoy los pobres militares están bien callados. Es que todo el estrés con guerra los tiene confundidos. Y se olvidaron dónde están los desaparecidos. Fuiste tú. Y aunque ellos no se enterraron. Y por a mí lo negaron. Fuiste tú. Había un solo enemigo que era el comunismo para erradicarlo. Hubo mecanismos que a veces por error afectan otras cosas. A los sindicatos civiles estudiantiles. Anticas militantes y siempre civiles. Todos se perseguían. Tortura no mataba. Pero la explicación. Me canta represión. Fuiste tú. Si bien un terrorismo que lo hizo el estado. Fue por proteger al buen ciudadano. Arte clasea. Que nunca hizo nada. Pero hay concesos militares que nos protegieron. Como Amanini protege a los fueros. Hace el 20 de mayo. Saluda las abejas. Nada más que decir. Si hubo un culpable aquí. Fuiste tú. No, no, no. No, no. No, no. No.